No vamos a tolerar hechos vandálicos o terroristas por parte de grupos que promuevan la violencia como perverso mecanismo para alcanzar sus fines. Tal como lo manifestamos en acto solemne, público y notorio, el pasado 10 de enero de 2019, reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien resultó electo por la gran mayoría de los votantes en elecciones libres, universales, directas y secretas celebradas el pasado 20 de mayo de 2018. Fiel a las tradiciones heredadas del libertador Simón Bolívar, no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de intereses oscuros ni autoproclamado al margen de la ley. Tampoco se subordinará nunca a una potencia extranjera o a un gobierno que no sea elegido democráticamente por el pueblo de Venezuela.